El sufragio efectivo, no reelección, es la frase que surge en 1909 dentro del Partido Nacional Antireleccionista y fue el lema de la campaña presidencial de Francisco I. Madero. Compañeras y compañeros, el día de hoy es y será sin duda alguna un momento histórico en la vida democrática de nuestro país, pues con la aprobación de esta iniciativa en materia de revocación de mandato, estaremos consolidando un modelo de una democracia participativa, directa y permanente en la República. Hay que recordar que una de las promesas del presidente y compañero Andrés Manuel López Obrador durante su campaña fue instituir la revocación de mandato, que no es ninguna ocurrencia, pues sus orígenes provienen de la antigua Atenas, cuna de la democracia. La idea en sí es que el pueblo tenga una vía pacífica y democrática, donde pueda expresar su descontento con el presidente de la República en turno y otorgarle así herramientas y mecanismos a nuestra democracia para decidir si el titular del Poder Ejecutivo continúa o no continúa en el cargo. De esta forma, el presidente estará obligado a escuchar las distintas voces que existen dentro de nuestra sociedad para no implementar políticas que afecten los intereses de la mayoría. Si el presidente de la República se somete a la consideración de los ciudadanos, ellos serán quienes dictaminen y decidan el rumbo de la nación. De igual forma, la ley obligará a los próximos presidentes a doblegarse ante la ciudadanía por medio de la revocación de mandato y así los futuros mandatarios estarán también sometidos a la voluntad popular para rendirle cuentas y resultados al pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, estamos en la antesala para escribir una página gloriosa en la historia de nuestra democracia. Tenemos la oportunidad de dotar al pueblo de una buena vez por todas de un verdadero poder soberano con el que se consolida un modelo de democracia participativa en nuestro país. A pesar de los evidentes beneficios de la revocación de mandato, es muy importante mencionar que algunos sectores de la sociedad han decidido criticar esta propuesta. Aquellos sectores que aseguran que la revocación de mandato es un instrumento o una primera fase para instaurar la reelección en nuestro país, les digo, faltan tres largos años de gobierno, muy largos años. Y es muy temprano para hablar de la sucesión presidencial. Hay que respetar a nuestro presidente. Para quienes creen que la revocación de mandato es el primer paso para la reelección de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, les digo, serenos, serenos, nuestro movimiento Juntos Hacemos Historia cuenta con un amplio cuadro de perfiles aptos y también contamos de un relevo generacional para darle continuidad a la Cuarta Transformación de México como por lo menos para dos sexenios más. Nunca más un presidente de la República se atreverá, como en tiempos pasados, a darle la espalda al pueblo de México. Nunca más los intocables. Y viva la verdadera democracia. Es cuanto, presidenta.